Y tenemos al doctor Perrone aquí con nosotros para, bueno, que nos comente un poco, doctor, cómo fue su experiencia, ha accedido a la vacuna. Usted siempre habla de la situación COVID, va llevando un relevamiento, información, pero esta vez le tocó vacunarse. Me tocó vacunarme. ¿Cómo fue eso, doctor? Cuéntanos, compártanos. Bueno, no estoy entre los VIP de ahí, de que dicen que se vacunaron en el ministerio. No, no, no. El sábado en la mañana, bueno, ya me habían avisado desde el Instituto Argentino del Diagnóstico, en uno de los lugares donde yo trabajo, de que habían llegado las vacunas para los profesionales de allí. Éramos un grupo de profesionales y, bueno, las chicas me vacunaron realmente sin ningún tipo de problema. No tuve nada más. Igualmente, ellos me dieron unas dosis de paracetamol por si llegaba a tener alguna molestia, pero la verdad que no, ningún tipo de inconveniente. Normalmente se indica la dosis de paracetamol. Igual que cualquier otra vacuna. Igual que cualquier otra vacuna. Si usted se toca en el sitio donde le pusieron la vacuna, siente una molestia, pero nada que no sea tolerable. La verdad que muy bien. Me pusieron la Sputnik, una de las que más, digamos que más me agrada, porque tiene una base de dos adenovirus, la primera con adenovirus 26, la segunda con adenovirus 5. O sea que dentro de unas semanas me tocará, mediados del mes que viene, me tocará la segunda dosis. Están siguiendo ese cronograma, ¿no? De la segunda dosis. Pero igualmente he traído las recomendaciones que deberíamos tener todos los vacunados. A ver, ¿cuáles son? Sí, una listita que le he hecho aquí en una placa para que puedan ver. Lo escuchamos atentamente, doctor. En primer lugar, sí, que nos tenemos que cuidar nosotros para cuidar a los demás. ¿Por qué? Porque la vacuna lo que le da es protección a uno. Sí. Pero uno puede ser portador del virus y transmitirlo a otras personas. O sea que cuidarnos nosotros para cuidar al resto. Muy bien lo que acaba de aclarar, doctor. Es sumamente importante. Y ante cualquier duda de que uno puede llegar a estar infectado, o sea, por haber tenido contacto con alguna persona infectada o tener algún síntoma, porque la vacuna sabemos que protege 100% para la patología grave de la enfermedad. Pero 90 y pico por ciento para patologías más leves del COVID. O sea que ante la sospecha de que uno puede ser portador del virus, tiene que aislarse. Muy bien. Una semanita y testearse. Hacer los deberes. Hacer los deberes como hemos hecho hasta siempre y cumplir. Y tengo otra plaquita más para mostrarles. Pasamos a la segunda. Con lo que recomendamos siempre. ¿Sí? No, esta es la misma. Esta es la misma. Vamos a ver la segunda. Lavarse las manos. Ahí estamos. No, estamos en la misma. Bueno. Sí. Lavarse las manos. Muy bien. El distanciamiento. El distanciamiento. El uso del barbijo. Muy bien. Cosas que ya las tenemos que incorporar. Y ventilar los ambientes o si uno mantenga la distancia. ¿Sí? Ventilar el ambiente. O el exterior. ¿Sí? En el exterior generalmente hay viento que a uno, los virus que uno larga si está infectado, se van a repartir en el aire en general. Aquí estamos. Aquí estamos. Cerramos entonces como ustedes. Lavado frecuente de mano. Barbijo. Curso de barbijo. Distanciamiento. Muy bien. Pocas personas en las reuniones. A mí a veces me dicen. Lo hemos dicho tantas veces. Vamos a cenar. No más de cuatro, digo. No más de cuatro. Uno prefiere cuanto menos mejor. Pero que se cumpla. Ventilar bien los lugares o estar al exterior. Aunque parezca repetitivo, reiterativo, esto es importante de remarcarlo. En la voz de la palabra autorizada de nuestro doctor Sergio Perrone. Gracias doctor por contarnos su experiencia. Y aunque estén vacunados. Y aunque estén vacunados. Muy bien esa aclaración doctor. Hay que cuidarse y cuidar a los demás.